¡Buenas, buenas! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les pongo trayendo variadas, variadas novedades. Vamos a hablar de la posible agenda semanal, posibles eventos que van a llegar ya para esta nueva semana. Si no tienes dinero para canjear diamantes, entra a esta página llamada Más Blaze Feeder y canjea más de 100 diamantes. Vamos a hablar del evento de ruleta mágica y entre otras novedades. También te pido que te suscribas al canal y actives la campanita. Y dejas una meta de 200 líneas para seguir subiendo este tipo de contenido. Como bien te comento y bien te digo, vamos a hablar un poquito al respecto del evento llamado ruleta mágica. Un evento que próximamente llegará para esta nueva semana. Y bueno gente, entre otras novedades, como vamos a hablar del evento de Pascua que he visto que se está confirmando a llegar ya a variadas regiones. El evento de Pascua va a llegar con variados skins de conejo. Que la verdad se ven muy buenados, se ven muy epicardos el diseño de los skins. Que van a llegar por esta nueva Pascua. Van a llegar los conejos textura que he tenido muchísimo tiempo esperándolos. Y por fin llegaran para esta nueva semanita. Así que gente, por el evento llamado de Pascua. Y bueno, el nuevo skin novedoso, algo epicardo también. Es el que vemos aquí en pantalla, sinceramente me gusta muchísimo. Para hacer combinaciones superansini, insani, insani, iba a decir insani, what the fuck. Bueno, un poquito insani, es el que vemos aquí en pantallita, la verdad estaba muy buenardo. Se puede ser con personaje de hombre y personaje de mujer, eso créeme que está súper épico. Lo más seguro llegue el evento de ruleta mágica para poderlo reclamar. Aquí vemos las diferentes partes del personaje, o mejor dicho de la skin, mejor dicho de la skin, ¿verdad? Aquí vemos las diferentes partes del skin de este épico paquetito de la skin. La verdad se ve muy epicardo el conejito que vemos aquí en pantalla. Sinceramente está muy buenardo, dime notas en los comentarios, ¿qué te parece? A mí me gusta su diseño, mi querida, me encanta su diseño. Sinceramente está muy, muy buenardo. Y ya vemos el pequeño efectito que vemos ahí, que se mira súper epicardo, mi querida, que se mira muy epicardo. En traje completo también se ve muy epicardo, pero también para hacer combinaciones, créeme que quedaría súper, súper buenardo. Dime notas en los comentarios, ¿qué te parece este paquetito de skin? ¿Te gusta o no te gusta? A mí la verdad que me gusta el skin que vemos ahorita mismito en pantalla. Hemos la mascarita y vemos cómo se mira con el personaje de mujer, con el personaje de mujer. También se está mirando súper epicardo este paquetito de skin. Y bueno, gente, vamos a hablar también al respecto del día viernes de la llegada de ruleta de tokens. Un nuevo evento que precisamente llegará con todos los conejos textura lo más seguro. O ya sea uno de estos que van a llegar, o ya sea uno de estos que llegan próximamente a los conejos textura. Ya sea que lleguen todos, o solamente dos, o solamente tres, o solamente uno. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, gente, aquí vemos el eventito. Bueno, vemos el skin, mejor dicho. Que es el conejo textura con la paredcita que vemos aquí en pantalla. Que la verdad se ve muy buena su diseño, mi gran. Está súper, súper picarda. Dime notas en los comentarios, ¿qué te parece? ¿Te gusta o no te gusta este paquetito de skin? A mí me gusta, se ve muy, muy bueno. A ver, sinceramente, se ve muy picardo. Dime notas en los comentarios, ¿qué te parece el diseño de este paquetito de skin? Y bueno, de los demás skins que vamos a ver ahorita mismito en pantalla. Lo comento y comento llegan en el evento llamado Ruleta de Toque. Es el típico evento donde siempre terminan llegando los épicos skins. Que es un evento ya muy común y últimamente muy, muy usado. Así que dímelo en los comentarios, ¿qué te parece? ¿Te gusta o no te gusta? Bueno, como vemos más cosas aquí en pantalla. Vemos los diferentes skins que la verdad se ven muy buenardos. Como vemos aquí, pues vemos este skin, pues rojito, que la verdad está muy picardo. Dime tú, ¿a cuál es tu color favorito? ¿A cuál vas a poder, a cuál vas a reclamar? ¿A cuál quieres? Dímelo aquí en los comentarios. Yo sinceramente quiero, pues, el moradito que ahorita vamos a ver aquí en pantalla. Pero sinceramente el amarillo y el rojito así como naranja. También se ve muy buenardo, el azul también se ve muy epicardo. Pero el morado, miren cómo se mira. Me gusta cómo se mira el diseño de este skin. Sinceramente, me encanta, mi crack. Me encanta. Dime notas en los comentarios, ¿qué te parece? ¿Te gusta o no te gusta este paquetito de skin? Y bueno, gente, como vemos aquí en pantalla, el moradito sinceramente se mira muy buenardo. El azul, el amarillo y el morado está muy epicardo. Llegará también con una paredzita, pues, con estos paquetes de skin. Lo más probable es esa paredzita y otras cosas que van a llegar próximamente. Hacen eventos de recarga. O ya sean, pues, en diferentes eventos. Para poder conseguir ya sea esta pared o ya sea lo demás. Que viene al respecto del evento de conejito, mi crack. Del conejito. Conejito, sinceramente, está muy buenardo, crack. Así que, gente, dime notas en los comentarios, ¿qué te parece? ¿Te gusta o no te gusta este paquetito de skin? Bueno, este paquetito de skin, no. Estos diferentes premios que vemos aquí en pantalla. Bueno, aquí te hablemos posiblemente de la llegada de la ruleta a México. El regreso de la MP40 Cobra. Que es una arma evolutiva que la gente está pidiendo muchísimo para que regrese. Esperemos que próximamente, ya para estas próximas semanas, o sea, ya sea, para esta semana. Este regresando la MP40 Cobra, mi crack. Ojalá, ojalá que ya esté regresando esta épica arma. Porque es una arma muy pedida por la comunidad. Y estuviera muy épicado que regresara ya para estas próximas semanitas. En evento de ruleta mágica, mi crack. Dime notas en los comentarios, ¿qué te parece? Y, bueno, ¿cuál es el evento de ruleta mágica? Es el que vemos aquí en pantallita. Es un evento muy típico, muy común. Donde terminan llegando todas las armas evolutivas, mi crack. Sinceramente, está muy buena, ¿verdad? Dime notas en los comentarios, ¿qué te parece? Me encanta a mí, sinceramente. Me encanta, me encanta, mi crack. La verdad, me gustó, me gustó este posible regreso. Así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Pero, bueno, gente, llegaron al evento de ruleta mágica. Si no sabes cómo funciona, funciona de esta manera. Cuando te sale el evento por primera vez, tienes que eliminar dos objetos. Ya que terminas estos objetos, vas a dar tu primer giro, que son de costo de nueve diamantes. Ya que ya sale el costo de nueve diamantes, vas a, pues, ya si te sale con nueve diamantes o no te sale con nueve diamantes, pues te puedes salir al último giro y, bueno, vas a gastar un poquito de diamantes. Pero tienes la posibilidad de que te salga con nueve diamantes. Bueno, gente, como bien te comento, y bien te digo, vamos a hablar un poquito al respecto de la tienda misteriosa que llegará próximamente al juego. Próxima tienda misteriosa es la que vemos aquí en pantallita, que la verdad se ve muy buena, ¿verdad? Y se ve muy épica, ¿verdad? Esta tienda misteriosa. Que, bueno, gente, muchísima gente también está pidiendo de regreso estos paquetes de skin, que, sinceramente, están muy, muy buenas. Dímelo en los comentarios qué te parece estos skins. A mí me encantaron. Y a muchísima gente lo está pidiendo, pues, ya sea por el pelo, ya sea por hacer combinaciones con ese épico pelo, o ya sea por el pelo, ¿verdad? Es por el puro pelo. O sea que el skin es por el pelo. Bueno, gente, este skin lo están pidiendo muchísimo para que regrese. Así que vamos a esperar para estas próximas semanas, a ver si Karina Free Fire lo termina regresando. Ojalá que sí, ojalá que sí, mi crack, para que, pues, muchísima gente ya lo pueda reclamar, mi crack. Así que dímelo en los comentarios qué te parece este paquetito de skin, mi crack. A mí, sinceramente, me encantó, ¿verdad? Me encantó. Y esperemos que también regrese el emote de LOL, que es el emote de risa, que muchísima gente también está pidiendo de regreso. Y ojalá que regrese para estas próximas semanitas, mi crack. Y bueno, gente, espero que te haya gustado y encantó el video. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Gracias.